Fonska Y salimos pa' la calle y no estamos acuerdos Yo muero real hasta que yo esté muerto Lejala a mis soldados si te soy sincero No quiero a los feos y así me muero Mira como en la calle mis diamantes bailan Pareciera que llegó el Roll Royce y me resalta La lealtad hoy en día es más falsa Y se compra como si fuera una puta bellaca Salgo con el acá listo y recargado Pa' matar al sapo que me dijo que era hermano Antes tenía amigos, ahora son hermanos Y un día que esté mal yo le doy la mano Sé que estoy incorrecto, que no debo hacer Pero el diablo dijo que era mi hermano y me tiene fe Endemoniado salgo pa' la calle siempre con la carne de res Pa' matarlos con la M, días y nueve Tengo un par de sobrinos y un par de nenes Les voy a dar lo que yo no tengo antes que me condenen En todos los caseríos yo estoy comandando La puta brincando y contando billetes que estoy facturando Empercoceado, todos los días andamos empercoceado Mariaho de tantos billetes que yo ya he contado Y coronado, con la puta estoy viajando Y el cuello ya me pesa de tantos gelatos Y tantos gelatos Estoy tan frío Con Dolce y Gabbana, con toda mi cubana Siempre humilde pero me mantengo caro Ya no cuento ni siquiera los carros He llorado tantas veces pero Dios me ha recompensado Cristo, dime cuando yo ya esté listo Para mandar a to' los pecas a bailar un limbo Dos kilos pasando por toda la mona Yo tengo una moña sin demonios Cuando se lo meto por la nalgona Es una chichona, está en mi zona Mi zona pero de confort La baby si sabe que si se lo meto en el Mercedes o en el Ford ¿Qué te pasa sornero? Yo ya sé que estoy re fachero Maleante pero la corra están hechas en cuero Ya sí, el fuego Es un juego, el negro I'm coming in hot, I whip with the pot I'm not gonna stop, no voy a parar I'm on a mission, you gotta just listen No slipping, no tripping You gotta stay sharp, I'm a star I'ma go forward and knock with the park Two steps ahead, you gotta stay smart Go out of the zone, you gotta have heart You gotta have soul, you better not fold It's gonna get gold, better refresco I'ma say it with my chesto I'm not gonna stop until I'm the best Two thousand hours I feel like a vet Puto, you're not gonna top me that shit You know it's game over, you know I'm legit Ay, yeah, bitch 引 daảo You know it's game over